Música Bonjour a Tulemont Bueno, imagino que muchas personas en el mundo llegaron a pensar o quizás aún lo piensan que Ucrania con un presidente neonazista y títere de los Estados Unidos de América, de la CIA y de la OTAN iba o sencillamente tenía alguna posibilidad de salir victorioso en esta guerra militar abierta contra un enemigo como Rusia y su presidente Vladimir Putin quien a su vez también es el enemigo número uno del nazismo y de los neonazistas y de la corrupción en general quien pensó esto pues o no es muy inteligente o simplemente no ha estudiado un poquitico de historia si te interesan estos argumentos pues quédate hasta el final esto es como siempre del logo un pelo y sin pelos en la lengua Sigla Este mundo está revuelto pues te mienten sin pudor gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombi al servicio del señor La elección de Vladimir Zelensky para contrarrestar y sobre todo mediáticamente a Vladimir Putin y a Rusia en este conflicto más anunciado que los premios Oscar no es casual ni mucho menos improvisada Así como no lo fue en su momento la elección de Fidel Castro por parte de los globalistas la CIA y los pseudo comunistas de la élite mundial para que guiara y representara a los oprimidos primero de Latinoamérica y después del mundo Estos personajes como lo son Fidel Castro sin querer compararlo con Zelensky claro está se convirtieron en mitos porque representan la causa de los supuestamente débiles ante los ojos de la opinión internacional pero a diferencia de Fidel Castro que fue un emblema en su época el problema más grande que debe enfrentar el héroe amante de Estepán Bandera y valoroso presidente ucraniano es justamente Internet pero además las personas con dignidad que estudiamos y seguimos la historia, la geografía y de alguna que otra manera la geopolítica porque hoy el sistema de información no es el del 1959 también están las diferencias de cualificas y de experiencia no solo política sino militares y de inteligencia que entre estos dos hombres es abismán vaya, como de la noche a la mañana este señor Zelensky, si así se le puede llamar a esta persona neonazista, construido, financiado y sostenido por la CIA los Estados Unidos de América y la OTAN pero in primis, nacido y apoyado por la corrupción de los oligarcas ucranianos, sobre todo del grupo Purisma dale me gusta al video, comparte y suscríbete al canal y el gran problema de las figuras construidas en un círculo de amigos para realizar este tipo digamos de empresas es cuando el juego se pone duro una guerra es como ya he dicho en otros videos la máxima expresión del desacuerdo entre dos partes pero además si una de estas dos partes se llama República Federativa Rusa entonces las palabras son mayores porque estamos hablando del país más grande geográficamente más rico en materias primas y energéticas pero sobre todo uno de los mejores si no el mejor armado del planeta además de poseer profundas raíces antinazistas y de arraigadas raíces patrióticas vaya, una nación que vive y muere por sus ideales y por sus principios una nación que vive para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología armamentística y que como ha estado amenazado siempre desde la caída del muro de Berlín en 1989 por los Estados Unidos de América y por la OTAN pues no ha cesado nunca de desarrollar y perfeccionar sus armas y su ejército que entre otras cosas es el más grande y numeroso del mundo y aún no he mencionado las cualidades de su líder Vladimir Putin un hombre que fue formado y adiestrado desde el principio por los servicios secretos rusos con un altísimo concepto de la disciplina y de la seriedad profesional un hombre que ya estaba en Alemania mucho antes de la caída del muro trabajando para su país la ex Unión Soviética o sea un militar de escuela rusa que además de todo conoce profundamente la naturaleza humana ¿Hay necesidad de decir algo más? ¿Cómo es posible que alguien con dos dedos de frente pueda tomar en consideración que uno como Zelensky pudiera o pueda ganar una guerra abierta contra un enemigo como Vladimir Putin? no voy a describir la trayectoria de este Zelensky para no emborronar cuartillas y porque además no tendría mucho que emborronar pero la realidad es que la diferencia es como del día a la noche y es aquí donde mi reflexión llega al punto de que si como yo sé que esto que yo les he dicho también lo saben los de la CIA los Estados Unidos y aquellos de la OTAN pues entonces la elección de Zelensky no puede ser una casualidad eligieron el títere perfecto un poco bocón inestable e imprevedible dado sus orígenes y sus preferencias sexuales porque eso sí quieran o no también cuenta en esta ecuación y sus perreticas me dan la razón para conducir la nación territorial más grande de Europa y con más de 40 millones de habitantes no puedes ser un payaso improvisado o un actor de baja calaña se requieren experiencia y seriedad profesional pero además si por cosas del destino te debes enfrentar militarmente a un país como Rusia entonces los atributos y la experiencia se vuelven fundamentales sobre todo en el campo de batalla que es donde se ganan y se pierden las guerras de todos modos la historia será siempre quien juzgue a sus intérpretes y en este caso no creo que con toda la propaganda occidental a su favor la historia será benévola con Zelensky porque la historia verdadera con la H mayúscula es benévola con quienes la construyen y la nutren de dignidad de coraje de sabiduría y sobre todo de pasión por la vida lo demás es solo historia un hombre es grande cuanto su pueblo por eso es imposible que el pueblo ruso pierda esta y cualquier otra guerra y esto lo saben hasta los lobos perdón quise decir hasta los bobos esto es del lobo un pelo y sin pelos en la lengua gracias este mundo está revuelto pues te mienten sin pudor gobernantes periodistas las big pharma sin control te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del señor el señor